Gobierno del Estado, generando bienestar. En el Día de Taxista Oaxaqueño, el gobernador Gavino Cue sostuvo un encuentro con concesionarios y trabajadores del volante, donde a nombre del pueblo y gobierno de Oaxaca les expresó su más amplia felicitación, gratitud y reconocimiento por ejercer tan importante actividad en beneficio de la sociedad oaxaqueña, así como de quienes visitan la entidad. Durante esta reunión, el gobernador Gavino Cue recibió el apoyo de la dirigencia de la Unión de Organizaciones de Taxistas del Estado de Oaxaca y de los transportistas agremiados de la Ciudad de Oaxaca y del Estado, quienes respaldaron la política de gobierno del mandatorio de Gavino Cue durante esos casi cinco años de administración. Quiero reconocer el paso que ha dado su gobierno en los temas reales que tenemos en el Estado, gobernador. El tema educativo que nos va a traer beneficio a toda la ciudad oaxaqueña. Quiero decirle, gobernador, que estamos con usted y que también estamos para respaldar el tema del centro de convenciones que nos va a traer, compañeros, beneficios a todos nosotros. En este marco, el gobernador Gavino Cue destacó que al iniciar su gobierno estableció un firme compromiso para consolidar un sistema de transporte público eficiente, seguro y moderno. Contar con un sistema eficiente de transporte es un requisito indispensable para impulsar el desarrollo de nuestro Estado, para estimular la dinámica económica y para fortalecer la integridad social y productiva de nuestras comunidades, así como también garantizar las condiciones de paz y gobernabilidad en nuestra entidad. Gavino Cue expresó ante el gremio de taxistas que con apego a la legalidad, el Estado mexicano decidió recobrar la rectoría educativa a través de la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, lo que ha permitido que se garantice una mayor calidad a la formación académica de la niñez y juventud oaxaqueña. Asimismo, expresó que el pueblo y gobierno de Oaxaca se encuentran listos para iniciar con normalidad el ciclo escolar 2015-2016, toda vez que las niñas, niños y jóvenes de la entidad anhelan recibir una educación de calidad sin suspensiones ni paros educativos.